Después de un mes de temporada baja difícil, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Hotelería, Ediel Jiménez Oxté, señaló que esta semana se iniciarán con las recontrataciones de los empleados a los que se les dieron vacaciones forzadas. Pero sí señaló que solo será cerca del 50% de la plantilla en espera de que conforme pase el mes de noviembre se pueda darle un contrato al resto de esta plantilla laboral. Afortunadamente hoy en día el mes de octubre ya viene concluyendo, estamos en los últimos días del mes, que es el mes más complicado de todo el año. Se viene el mes de noviembre, se viene el mes de noviembre con unos eventos muy importantes para Cozumel, unos eventos deportivos y pues también son eventos muy alentadores para nuestro sector, para el sector hotelero, el sector restaurantero, que nos viene a dar un poco de oxígeno a la temporada baja que estamos por concluir y afortunadamente pues ya preparándonos con el personal para cubrir todos los espacios que tengamos para poder brindar un buen servicio en los diferentes hoteles y restaurantes que representamos. Pues mira, hoy en día las empresas ya están solicitando documentación para el personal para ser contratados en la primera semana del mes de noviembre para poder tener el personal adecuado, el personal completo para poder brindar el servicio. Y si estamos solicitando, estaremos cubriendo la plantilla aproximadamente en primer lugar con un 50% del personal para que posteriormente en el mes de diciembre estemos contratando el otro 50% para ya tener completos todas las plantillas. Estamos, bueno, estamos en el caso de nosotros, en nuestro sindicato tenemos aproximadamente unos 60, 70 trabajadores que se les descansó por vencimiento de contrato en esta temporada baja y son los trabajadores que estaremos colocando en estos próximos días. Con imágenes de Ariadna Araujo, informó para Canal 10, Iván Maldonado.